Hola, ¿cómo estáis todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hey Monster, Monster Pack. En esta ocasión voy a hacer un análisis de Espeon, otra de las evoluciones de Eevee, para ver qué ataques podemos ponerle para que sea un poco competitivo. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar con dicho análisis. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comenzamos, aquí tenemos a Espeon, en este caso es un Sini Espeon, va a ser un poco mejor que el Espeon normal. eso todo el mundo lo tenemos claro hemos visto la diferencia entre un Shini y uno que no es Shini primero vamos a irnos a sugestar y veis que lo mejor que tiene es el Special Attack y la velocidad, el Speed con lo cual voy a dar dos naturalezas las dos van a venir muy bien y depende si quieres hacer más daño o pegar más rápido le pones una naturaleza o otra pero van a ser los mismos ataques específicos desde el principio este Speon puede tener la naturaleza Modesta o la tímida Timid en inglés Timid lo que va a hacer es subirnos a velocidad y quitarnos ataque físico que no lo queremos para nada y la Modest lo que va a hacer es quitarnos ataque físico y darnos ataque especial cualquiera de estas dos naturalezas van a valer ahora nos vamos a ir a la cuestión de movimientos yo voy a decir cuatro movimientos pero voy a dar la opción de un quinto para sustituir uno de los movimientos que voy a decir y voy a decir cuál es ese movimiento bien podemos enseñarle que él lo aprende psíquico psíquico, ahí lo tenemos y lo que sería luz solar que como estamos viendo es Moon Ninsu podemos enseñarle esos dos pero yo voy a explicar ahora las opciones que yo tengo psíquico eso sí o sí de acuerdo psíquico sí o sí después paz mental que lo va a aprender por MT ahora lo vamos a ver bolas sombras que lo va a aprender por MT y hierbalazo que lo va a aprender por MT si hierbalazo es para acabar con golem, tiranitar tipo roca, tipo tierra os hacéis una idea si no os gusta, si no funciona cambiáis el hierbalazo por Moon Ninsu o si ya le habéis enseñado hierbalazo y no os gusta y todavía no había llegado al nivel en el que aprendía el Moon Ninsu si todavía no había llegado a ese nivel pues les enseñáis el Moon Ninsu la luz solar para que recupere vida y ahora vamos a ver que ciertamente aprende esos ataques por MT psíquico lo aprende el solito no hay que enseñárselo lo cual viene muy bien porque lo íbamos a obtener rara vez a menos que seamos muy muy biz por desgracia el juego esto sí lo tiene bola sombra aquí lo tenéis a dos bal lo aprende por MT vamos a ir a paz mental que lo aprende también por MT ahí lo tenéis calvin la paz mental y nos vamos a ir al final que está cancelar que quería yo pagar para obtener algo y no sabía que era y aquí lo tenemos grass node lo que es hierbalazo este ataque como dice aquí va a depender de el peso del pokémon es más o menos lo que dice aquí el peso del pokémon por eso digo golem tiranitar etc tipo roca tipo tierra pokémon pesado es para acabar con esos ciertos tipos de pokémon que no funciona es peón con hierbalazo pues le enseñáis luz solar Moon Ninsu pero lo que sí o sí psíquico paz mental para aumentar su ataque especial bola sombra para acabar con ciertos tipos de pokémon y hierbalazo para acabar con tiranitar golem y eso y si no pues le ponéis la luz solar o el Moon Ninsu en cuanto a la habilidad yo le enseñaría good charge que hace good charge lo que hace que si un pokémon nos ataca físicamente y es del sexo contrario a nuestro espion tiene un 30% de probabilidades de enamorarlo y ya sabéis que enamorado el pokémon contrario no va a atacar si veis que good charge nos da los frutos que necesitáis pues le enseñáis inner focus que es bastante buena y va a proteger a nuestro pokémon de los daños críticos en cuanto a los air force points que le pondría muy fácil ataque especial y velocidad todo lo que podáis ataque especial y velocidad si queréis rellenarle también a algún que otro celda de vida también pero sobre todo ataque especial y velocidad y en cuanto a los values pues los values cerrando el ataque es decir bajando el ataque por ejemplo como está el ataque especial ahora mismo a 8 pues todo lo demás todo lo que podáis al máximo si llegáis al 31 en ataque especial defensa especial velocidad defensa y hp pues perfecto y este sería mi análisis para hacer a umbrium o mi consejo para hacer a umbrium un poco competitivo y utilizarlo tanto en el juego como en los modos pvp bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así dejarme un like cualquier sugerencia lo podéis dejar abajo en los comentarios o aquí en la derecha está apareciendo mi twitter también me podéis hablar por ahí y no olvidéis suscribiros bien pues hasta el siguiente vídeo un saludo